Hola, ¿cómo están? Soy Adolfo Jesús y estoy aquí para nuestra esperada conversación con nada más y nada menos que con Carla Morris, quien regresará a Chile este próximo 13 de octubre con un concierto en el Teatro Coliseo. Recordemos que la aclamada cantante y compositora mexicana vuelva a nuestro país en el marco de su nueva gira, El Renacimiento, con el cual viene a promocionar su tercer disco de larga duración, El Renacimiento. Vamos a conectarnos ahora con Carla para que nos pueda contar detalles inéditos de su nueva era musical. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien también. Aquí, feliz por tu regreso a Chile. Ay, gracias, muchas gracias. Oye, quería preguntarte antes que todo, ¿cuáles fueron las inspiraciones detrás de tu disco, El Renacimiento? Pues las inspiraciones detrás del disco fueron, en sí, yo creo que este reencuentro que tuve conmigo misma cuando sufrí por una depresión bastante fuerte, eh, alrededor del dos mil diecisiete, tomo la decisión de, de mudarme de país y, y dejarlo todo un poco atrás porque me sentía muy triste, muy deprimida, muy ansiosa, muy perdida. Creo que era como una crisis existencial muy fuerte que la que tenía, tenía, tenía alrededor de mis treinta, treinta y uno, y dije, creo que me tengo que ir, entonces, eh, ese, ese momento como de reencontrarme conmigo, de saber como quién era yo, hasta dónde había llegado, y también un poco dejar de trabajar, de, de, de vivir para trabajar, en vez de trabajar para vivir, ¿no? Y, 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 y me dejé llevar como por los temas que traía yo interiormente, que es el amor propio, la ansiedad, la depresión, el, el sentirme perdida. Entonces, en cuanto al tema fue eso, y en cuanto musicalmente, creo que lo que quería era que mi música sonara como lo que yo escuchaba. Eh, yo, yo, yo escucho mucha, mucha música pop, y mucha música, pues, no sé, como Ariana Grande, Sam Smith, Abel, eh, Dua Lipa, de todo tipo, entonces dije, quiero que suene más como a lo que yo escucho actualmente. Ok. Y así fue como se dio. ¿Le vienen también los sonidos urbanos con los que está al lado tu disco actual también? Yo creo que sí, este, un poco, eh, definitivamente en ese tiempo escuchaba mucho a, a J Balvin, a, un poco de Bad Bunny, un poquito de Karol G, un poquito como de eso, pero, no lo tenía como conscientemente como que quiero que sea urbano en sí, creo que me fui más por el pop. Perfecto. Eh, ¿y ves alguna especie de crecimiento artístico en relación al resto de tu trayectoria en este nuevo disco? Sí. Sí, 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 sí lo veo porque incluso al hacer este disco mi, 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 mi táctica de trabajo, este, era ser muy abierta, y usualmente cuando hago mis canciones, este, soy muy celosa con ya la composición como está hecha, no la pongo en tela de juicio, simplemente la trabajo desde donde ya está hecha, y esta vez sí quise como dar un, hacer un espacio para poder, como retrabajar esa parte, y poder, este, como tener la capacidad de poder ponerlo en tela de juicio, y, 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 y realmente como analizarlo, examinarlo, este, hacer varias versiones de la misma canción, buscar y encontrar la que era para la canción, porque yo cada canción la veo como, un poco como una persona, como si me quisiera dar una historia, entonces, este, este, cada una de las canciones las trabajé desde ese, desde ese lugar, y entonces siento que mi crecimiento es un poco abismal a comparación de lo, de lo anterior, porque siento que, que en este verdaderamente dejé ir muchas partes que antes tenía como muy arraigadas hacia, hacia mí. Oye, Carla, y en esa línea, ¿hubo alguna canción en particular que te costara escribir, o que haya sido como complicada para desarrollar? Pues creo que, creo que, en sí, una de las más difíciles, difíciles que me costaron escribir, yo diría que fue, este, hacia adentro, creo que esa canción es muy personal para mí, y cuando la escribí, fue como cuando hice caso a esa parte mía que quería como yo honrar, también ansiedad fue una difícil, porque yo vivo con ansiedad desde, desde mis nueve años, entonces, es una sensación que habito constantemente, no todo el tiempo, pero muy seguido, entonces, como que era raro para mí separarme y escribir una canción, pero ya que lo logré, fue, fue muy bonito, pero me tomó semanas escribir esa canción, este, pero creo que hacia adentro y ansiedad fueron de las más difíciles que pude hacer, todas las demás, relativamente, se fueron haciendo bastante fáciles. Y la última pregunta con respecto a tu trayectoria, en Chile muy bien conocemos tu colaboración con Jeppe en su canción de 2012, Bailar Bien, Bailar Mal, y te quería preguntar si tienes alguna anécdota o buen momento que recuerdes de la grabación de ese tema. Ese tema, lo escribí, lo, me invitó Jeppe, y fue muy interesante para mí, porque, pues, no me imaginaba una colaboración con Jeppe, este, pero cuando me invitó y escuché la canción, me pareció una canción muy bonita, y recuerdo que fui a un lugar, alrededor de Chapultepec, creo, en México, en la Ciudad de México, a grabarla, este, ah, no, eso fue la del Valle, el video que al final no se logró, pero fue, eso fue en Chapultepec, pero sí, fue, fue, fue la verdad muy bonito, recuerdo que incluso lo iba a cantar en el escenario con él, en, 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 en un festival, creo que fue en Chile, y no logré llegar a tiempo porque pasó un problema ahí con la logística, entonces, en realidad, para hacerte sincera, no tengo como una buena historia que contarte, lo que sí es que Jeppe es una persona muy talentosa, un, un, un chico con, con mucha sensibilidad, y, y, y fue como una muy buena colaboración que yo no imaginé, y que no pensé que fuera a irle tan bien, y que, y que nuestras voces se encajaran tan bien, entonces, creo que la buena historia de esto es que para, para mí fue una sorpresa que funcionaba tan bonito, y que Jeppe pensara en mí para una canción así. Perfecto, ¿y te gustaría volver a colaborar con algún artista chileno? Yo creo que sí, me encantaría, este, yo he trabajado con muchos chilenos por mucho tiempo, este, en mi banda tenía, yo, eh, trabajé con Mariel Mariel, este, uno de mis productores de mis discos más sonados, digamos, eh, fue con Andrés Landón, uno de los productores, entonces, claro que me encantaría colaborar con alguien, este, algún artista chileno en su, en su, en su, en el futuro, creo que tienen mucho, mucho talento, ahora lo que está haciendo, por ejemplo, Alex and Wanter con Julieta me parece súper bonito, entonces, nunca cierro esa puerta. Genial, con respecto a los conciertos, eh, bueno, los que tienes agendados en México, ¿cómo te sientes al ser una figura musical tan destacada actualmente en tu país? No, no lo sé, no es algo que pienso, así como, ¿qué destacada soy yo? Como que no, no es algo que verdaderamente medito, eh, de hecho siento que me falta mucho trabajo que hacer, este, pero, pues me siento contenta, me siento agradecida, creo que lo que más siento es mucho agradecimiento con la gente y la oportunidad que le dan a mi música y, y lo tanto que le hacen suya, ¿no? Porque mi música, yo sé que no es, no es cualquier cosa, es como, es muy especial en el aspecto de que te puede poner muy emocional, te puede poner muy reflexivo, eh, te puede llevar a lugares muy profundos de tu ser, entonces, eh, puede ser muy, eh, sí, puede ser mucho, entonces, lo que siento es mucho agradecimiento con la gente que se toma el tiempo de escucharla, de comprenderla y de ir conmigo a los festivales y, y como ser parte como de este movimiento, entonces, lo que siento es mucho agradecimiento, pero en sí que yo piense, ay, soy muy destacada, no lo sé si lo pienso, pero lo agradezco. Bueno, y precisamente en Chile eres una artista muy querida, y también te quería preguntar, ¿qué nos puedes adelantar de este próximo show que se viene en Chile? Pues, ¿qué les puedo adelantar? Que es un show muy emocional, eh, y a la vez muy bonito, como que tiene muy buena vibra, tenemos en la banda, 20 no, en la banda tenemos, este, como esta buena onda y esta buena energía, y es un show que habla, sí, sobre el renacimiento, pero también sobre, como estamos tocando las canciones de antes, pero un poco como traídas como al formato como de ahora y de las etapas del renacimiento, entonces, lo que les puedo adelantar es que es muy bonito y que yo creo que lo van a disfrutar, y yo también voy a disfrutar mucho porque me gusta mucho venir a, ir a Chile, y, y yo tengo puros recuerdos buenos de Chile, entonces, creo que les va a gustar. Genial, ¿algún invitado especial o nuevas canciones que te gustaría buscar a tus fanatías? La verdad es que no tengo muy claro que, que podría, que a quién podría invitar, pero me encantaría, entonces, es todavía algo que estoy tratando como de, de organizar. Perfecto. Oye, ¿alguna, otro artista mexicano que nos quieras recomendar para nosotros, los chilenos, ponerle ojo? Un artista mexicano, yo creo que les podría recomendar a un artista mexicano, yo creo que hay una, hay un, no sé si ustedes lo conozcan, yo creo que sí, es este, Ed Maverick, él es un artista que creo que mucha gente le gustaría en Chile, y, ¿quién más? A lo mejor también Silvana Estrada, este, pero yo creo que no tengo, o sea, yo creo que ustedes ya los conocen, entonces, este, no tengo mucho que recomendar, porque creo que ellos ya los conocen por allá, pero en sí son artistas nuevos que creo que están proponiendo cosas muy bonitas, este, nuevas, y me gustan mucho sus letras. Ya buscanla, perfecto, ahí vamos a estar esperando tu concierto para este próximo 13 de octubre, te quería agradecer por tu tiempo, y por último quería pedirte un saludo para Radio Rock and Pop, que este próximo 1 de diciembre cumple 30 años. Ok. Sería, hola, soy Carl Amor, quiero mandar un saludo a la radio por sus 30 años. Ah, ok, pero ¿cómo se llama la radio? ¿Rock and Pop? Radio Rock and Pop, sí. Ok. Rock and Pop Chile, sí. Ok. ¿Y cuántos años cumple? Dijiste, 30. 30 años, sí. Ah, bueno, estamos de la edad. Sí. Ok. Bueno, pues hola a todos, yo soy Carla Morrison, quiero mandarle una felicitación a Rock and Pop Radio Chile por sus 30 años, ya estamos en nuestros 30, estamos en una etapa muy bella, ustedes y yo, entonces, felicidades, que tengan muchos años más, que los disfruten, y que la gente siga sintonizando Tamponas Radio.